¡Vamos, Taer! ¡Buena! ¡Es tuyo! ¡No hace falta que entres tú, eh! ¡Arriba, Taer! ¡Arriba! ¡Es tuyo, es tuyo! ¡Ojo con el huracán! ¡Bien! ¡Bájale, Taer! ¡Bájale! ¡Qué bien, qué bien! ¡No, no, no! ¡Es una mole! ¡Es una mole! ¡Está fuera, está fuera! ¡Taer! ¡Haces uno, haces dos y te espera con el huracán! ¡Ten cuidado! ¡Muévete, Taer! ¡Muévete! ¡No lleva guardia, muévete! ¡Cien! ¡Muévete! ¡Ahora! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Y pon! ¡Muy bien, muy bien! ¡Taer! ¡No te arrincones, Taer! ¡No te arrincones! ¡Sí, pero en ese juego da la sensación de que no quiere hacer! ¡Vamos, Taer! ¡Vamos, Taer! ¡Vamos, Taer! ¡Dos y más guasi, Taer! ¡Sí, sí! ¡Ya! ¡No la sueltes! ¡No te cuelgues! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vale, vale! ¡Está bien ahí! ¡Está bien ahí, Taer! ¡Está bien ahí, Taer! ¡Está bien ahí, Taer! ¡Ojo, ole brazo! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda por encima! ¡Rueda, Taer! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Sí, eso que está ruido, claro! ¡Bien, bien, muy bien! ¡Cae! ¡Con cabeza ahora, vale! ¡No está ruido! 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 ¡Bien, Taer! ¡Bien, Taer! ¡Muy bien! ¡Espalta, suelo! ¡Atra... ¡Ele entra! ¡Toca, toca, toca, toca! ¡Que le llevas otra vez! ¡Ese brazo, quítatele de ahí, Taer! ¡Ese brazo, fuera! ¡Está dominando bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy listo, muy listo! ¡Está muy bien! ¡Espera que hay un tumawashi por fuera! ¡Le sacamos otro en la tenis! ¡Que la tenis está en grande! ¡Con tu derecha a su espalda, Taer! ¡El Mawashi! ¡Al choque, coño! ¡Al choque te saca el punto, Taer! ¡Toca, toca, toca! ¡Ya está! ¡Toca, Taer! ¡20 segundos! ¡Toca! ¡Mira que la gane! ¡Bien, está bien! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mete el codo! ¡Mete el codo! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡No, no! ¡Bien, Taer! ¡Bien, Taer! ¡Bien, bien! ¡Se acaba, se acaba! ¡Se acaba! ¡Estíralo el target, se acaba! ¡Bien, sí! ¡Bien! 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 ¡Se ha quitado un hueso, eh! ¡Se ha quitado un hueso! ¡Se ha quitado un hueso! ¡Que bien! ¡Se ha quitado un hueso! ¡No lo sé! Gracias.